El cielo De una manera que no se puede ni calificar Y de más infinito es poco Todo eso es el cielo Es el amor Un amor que no empalaga Que no hace tradiciones Que es siempre nuevo Que satisface y sin embargo Nunca diremos basta Porque siempre nos parecerá poco ¿Qué te parece?